La apostasía extrema, ¿se encuentra en qué? En la amonestación. Hay que amonestar aunque la gente no le guste, pero hay que vivir cuando estamos amonestando la palabra de Dios también. Para que la gente se deje amonestar y para que aunque sea dos o tres, se salve. Porque si usted sabe que yo ando caminando mal, usted no va a recibir lo que yo predico aunque sea la palabra. ¿Sí o no? Ahí va a estar el diablo maquinándole su mente y su propio pensamiento. Mira esto, ¿verdad que sí? Y me va a empezar a tirar flechas desde allá, aunque espirituales. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreo 3, 7, 8.